La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la intención de la dependencia de dar distintos tipos de visas humanitarias a integrantes de las caravanas migrantes, para regularizar su situación en el país. Se pretende dar visas humanitarias, visas temporales, visas de trabajo, visas de cualquier cantidad de opciones que nos dé la ley para poder regularizar la situación jurídica de los migrantes, señaló, en entrevista, la funcionaria dijo que el nuevo director de Comar, Andrés Gutiérrez, tiene la instrucción de abocarse al análisis de las solicitudes de asilo y de resolverlas con la mayor celeridad posible. Para proteger los derechos de estos migrantes, expuso Sánchez Cordero, lo primero que tiene que hacer la autoridad es garantizarles su derecho a la identidad, para saber quiénes son, que se registren, que nos den sus nombres, si vienen con familias, si vienen solos, de dónde vienen, si vienen de Honduras, si vienen de Guatemala, si vienen de El Salvador, mencionó. Entonces, la primera cuestión es su registro y que tengamos claridad en el nombre y la identidad de cada uno de los migrantes. Ese es el derecho fundamental para poder proteger los demás, tenemos que tener el derecho a la identidad. Sánchez Cordero asistió a una comida de empleados sindicalizados de la SEGO, en el Hotel Hilton del Centro, en la que hizo una advertencia al Instituto Nacional de Migración, que no se permitirán los abusos a migrantes. Quiero decirles que a partir de este momento esta secretaria de gobernación no aceptará una sola violación a los derechos humanos, ni de ustedes ni de los migrantes, enfatizó. La secretaria recalcó que cualquiera que sea su condición migratoria son personas y, como tales, titulares de derechos por lo que es deber de la institución protegerlos y su primer derecho es el derecho a la identidad. Y por eso tenemos que actuar con políticas públicas que registremos el ingreso de los migrantes a nuestro país, porque el primer derecho humano, que es el derecho a la identidad, solo se puede conceder y otorgar y proteger los otros derechos si sabemos quiénes son, de dónde vienen y si tienen familia, si entraron solos, si están con sus familias o sus seres queridos y cuál es su país de origen. Hoy en día el migrante es titular pleno de derechos, reiteró, con información de reforma. En esta nota, Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero Caravana de Migrantes.